Nosotras queremos la legalización y la despenalización del aborto. Queremos la legalización porque queremos que todas las mujeres puedan acceder por el sistema público y que el Estado garantice el derecho a la salud de las mujeres. Y queremos la despenalización porque ninguna mujer debe ir presa o ser condenada o ser concebida como delincuente por el hecho de abortar. Así que despenalización y legalización, es todo.